Música Señor, las bendiciones de Felipe Guerrero, ¿cuál es el mensaje en esta Semana Santa? Bien, recordemos pues que la Semana Santa, sobre todo celebramos el gran amor que tuvo Jesús por nosotros. Jesús dice una frase de la Biblia, me amó y se entregó por mí. Y sobre todo, Él antes de morir en la última cena, siempre expresó este deseo de paz, este deseo de la unidad. Él dijo abiertamente, en esto reconocerán que son mis discípulos en que vivan unidos. Y creo que esta cuaresma nos invita a eso. La mayoría de nosotros somos cristianos, ya sea católicos o de otra denominación. Pero por lo menos un 90% somos cristianos. Y qué hermoso sería vivir este mensaje de unidad que Cristo nos pidió antes de morir. Y sobre todo, pues, ver la generosidad de Jesús, que Él se entregó por nosotros el inocente, por nosotros los culpables. En una palabra, Dios quiera que en este periodo guerrero, estas ciudades, podamos vivir, en Chilpancingo particularmente, Chilapa igual a Pasco, podamos vivir un tiempo de armonía, de paz, de concordia. Y sobre todo, respetando la vida de los demás. Recientemente fue al Vaticano, se reunió con el Papa, parece ser que se habló de la violencia que vive Guerrero. Sí, yo le estuve hablando al Papa de la violencia que se está viviendo aquí en México, y particularmente en Guerrero. Y sobre todo, yo lo que le dije claro al Papa, que nosotros como sacerdotes, como catequistas, estábamos con las personas que no hemos salido de esos lugares de conflicto. Y sobre todo, está la fe, la religión como un consuelo para todas estas personas. Y sobre todo, pues, yo le expliqué al Papa que como guerrero, es uno de los estados más violentos. Y sobre todo, la cuestión de desaparecidos, los asesinatos que están dando aquí en el Estado. Y simplemente, el Papa me dijo, hay que luchar porque no vaya adelante esta industria de la muerte. Sí, fue el mensaje básico que dio, que no, sino que debemos tenerle más amor y respeto a la vida. ¿Cómo se lo planteó, bispo, al Papa? ¿Qué le dijo así en concreto a usted? No, pues, yo le dije que rezara por nosotros, por México, que rezara por Guerrero, por la diócesis. Y me dijo básicamente esas tres cosas. Dígales al pueblo mexicano, porque yo le pedí al Papa que nos manda decir, que dígale que los quiero mucho, que estoy con ellos. Y la palabra del Papa fue esto, que no avance la cultura de la muerte. Fue lo que nos dijo el Papa y nos dio la bendición. ¿Cuándo fue esto? Fue el miércoles 27 de febrero. Que sigan visitando los lugares también, ¿no les dijo? ¿Cómo? Que sigan estando en los lugares donde estamos... Ah, no, yo le dije que estábamos en estos lugares peligrosos, difíciles, simplemente para que él se diera cuenta cómo estamos trabajando aquí en la 10 de Chilpancingo de Chilapa. Sobre su situación en particular, como las amenazas, el hostigamiento por parte del gobierno, ¿le planteó algo de esto? No, pues mire, hay tantos personajes que quieren hablar con el Papa y nos piden eso, que seamos breves. No, yo no me extendí más en eso, fue un saludo concreto, fue un saludo breve y basta. Aquí yo les pudiera decir que también yo celebré la misa en Asís, en la Basílica Mayor, sobre el sepulcro de San Francisco de Asís. Y como uno de los sacerdotes, cuando me presentó, decía que yo iba de México, que iba de Guerrero. También ellos saben que acá se vive la violencia. Entonces, él decía, y en esa ciudad de la paz, Asís, vamos a pedir por nuestros hermanos del pueblo mexicano. Y fue la intención que hicimos en esta celebración sobre la tumba de San Francisco, pedir por la paz, la concorre y la tolerancia aquí en México. Oiga, ¿usted le informó al Papa sobre que usted ha hablado con estos gentes de allá de la sierra para que haya paz en esta zona? Directamente yo no he hablado con el Papa sobre este problema, pero de que en Roma se dan cuenta, se dan cuenta. Porque yo fui a visitar lo que equivale acá a las secretarías, allí se llaman congregaciones, y por lo menos en dos secretarías me preguntaron eso, ¿no? Que si continuaba el diálogo con estos jefes del narcotráfico. Y les dije que sí, incluso a otro obispo de México, que también ahí estaba, le preguntaron, otra congregación le preguntó, otra oficina, que si él tenía el diálogo con ellos. Y dice, no, es otro obispo, es el obispo Salvador Raquel. Pero en Roma saben esto que está sucediendo. ¿Cómo lo toman allá? Bueno, es una manera de apostolado, a mí nadie me ha dicho nada de esto, pero yo veo que es mi labor pastoral la que estoy haciendo, el acercamiento a estas personas. Digamos que hay cierta libertad para los obispos de trabajar. Bueno, ¿qué decía Jesús? Yo he venido a salvar a los pecadores, no a los sanos. Yo he venido a buscar la oveja perdida, no las que viven bien. Es una tarea de todos. Yo siempre he dicho que cualquier persona, en su corazón, tiene una rendijita de bondad. ¿Y por qué no sembrar esa bondad en estas personas? Yo les aseguro que también ellos hacen cosas buenas, hacen cosas positivas, porque el hombre siempre se maneja entre el bien y el mal. Y esas personas no son todo maldad. El único malo al 100% es Satanás, pero las personas, mientras están en este mundo, en esta vida, no son una maldad concreta, como los periodistas. A pesar de sus buenos deseos, la violencia sigue. Ahorita mismo está corriendo un plazo de 30 días que dio el grupo armado que tiene ahí en un filo de caballo para entrar a chimpancinos. Y el gobierno no pone orden, han dicho que hoy hay desplazados en la Ciudad de México también por la violencia. ¿Cómo ves la situación? Bueno, desgraciadamente tenemos estos desplazados aquí mismo en Guerrero. Tenemos los de Teluloapan, tenemos los de Apáxtla, tenemos los de Copalillo y tenemos los de Yichihualco. Se están dando estos desplazamientos y yo lo que he dicho, no estoy yo ni con un grupo ni con otro, simplemente estoy con la justicia, con los derechos humanos. Que cada quien tiene derecho a tener una casa y que se le respete su lugar, tener sus animalitos o lo que tengan. Y desplazarlos, quitarlos de este patrimonio que han hecho con tanto sacrificio, pues para mí es una verdadera injusticia. Se han escuchado estas declaraciones que hicieron los de la sierra, ¿no? Pero yo pienso que más bien es una cosa mediática. Yo pienso que el gobierno y este Chilpancingo o Chichihualco no están con las manos cruzadas. Entonces, tienen que defender la ciudadanía. Los desplazados que están en la Ciudad de México han denunciado la indolencia del gobierno federal y el hecho de que la única respuesta que les han dado es que no hay un plan para que puedan ellos regresar a sus domicilios. ¿Qué opinión le merece esto y qué llamado le haría a López Obrador? No, pues que ciertamente es una indolencia la que se está viviendo. Yo les puedo decir, yo me llamaron a Palacio Nacional hace un mes y les expliqué esta situación de la que estamos viviendo y yo pedí directamente a las secretarias de gobierno que trataran de solucionar de una manera pacífica esta situación. Pero se ve que ahorita, como dice usted, ha habido más bien indolencia y desinterés en arreglar la situación. Pero tanto se caraquea de la Guardia Nacional, ojalá que eso vengan a poner orden aquí. ¿Para qué lo llamaron a la Secretaría de la Guardia Nacional? Bueno, simplemente para ver la situación de inseguridad que está viviendo en esta zona. Y sobre todo para hacer un proyecto de desarrollo, porque yo siempre he dicho mucho eso. Entonces estamos tratando con otras secretarías a nivel nacional de hacer un plan de desarrollo y de ayuda, sobre todo en la sierra y en la montaña. Jóvenes. ¿Del nombramiento de lo mismo que hace falta en Ciudad de Altamirano no hablaron en Roma? No, no se habló de esto. Yo hablé un poco anteriormente con el anuncio apostólico. Y él me decía que ya el trabajo que se tenía que hacer en México, de poner los candidatos, ya lo sabía que ya no había hecho ahí. Él, por ahí nada más faltaba la decisión de Roma. Ustedes saben que pues Altamirano también es un territorio caliente. Uno de todos tienen que mandar, además del clima, tienen que mandar a una persona muy especial para ese lugar. Jóvenes, gracias.